Henderson Se acerca y los están mariendo a los rivales Él disparó ¡GOOOOOOOL! ¡El gol que les da la ventaja en el partido! Se agarró en la cabeza cuando este tomó distancia para pegarle Señores, a festejar ¡Joder adentro! Y ese gol que cae recién en la arranca del segundo tiempo Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Por ahora se imponen los de atrás ¡Montreal! Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón Muy inteligente metiendo el balón al espacio ¡Aquí puede haber una oportunidad! Henderson Los del fondo se imponen ahora ¡Está y le pega! ¡Es una tapada espectacular! ¡La pelota se va! ¡Y ahí! ¡Corre! ¡Pésimo servicio! ¡De aquí en más! ¡30 minutos le quedan al partido! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Ahí está la pelota de cualquiera! ¡Ander Herrera! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Y el traslado que quede con un rival! ¡Toca y toca por los costados! ¡Quieren buscar un espacio! ¡Ander Herrera! ¡Muy buen balón al vacío! ¡Ataque y recibe apoyo! ¡Qué lindo que toca en el balón! ¡La devolución a su compañero! ¡Monreal! ¡Lo tiene! ¡Le puede pegar! ¡Buen disparo! ¡Bien salvado el balón! ¡Se viene un córner! ¡A ver si lo aprovechan! ¡Frente al arco! ¡Tocan! ¡Tocan! ¡Tiqui-taca! ¡No hay espacio! ¡Chris Mulling! ¡Queda la pelota suelta! ¡Quién lo quiere! ¡Le quedan 20 minutos al partido! ¡Va a jugar el fútbol con las manos! ¡El jugador recibe apoyo! ¡Se viene un empata! ¡Toc! ¡Empataron todo! Y siempre hay uno que tiene que aparecer. Se puso el equipo al hombro y han conseguido el empate. Hay que saber moverse en el área. Antes de pegarle fuerte preferir la colocación. ¡Castorra! Y la pizarra por ahora 1-1. ¡Mete esa pelota con cariño! ¡Qué buen servicio! David Villa. Paso horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Ha perdido la pelota! ¡Ha entrado con fuerza en vía! ¡La pelota lateral! Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la guardan, la protegen bien. ¡Tocan y la mueven! ¡Morota! ¡Brillante el arquero! Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. Se les acaba de escapar la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí va la pelota. ¡Bum! ¡Los premios de volea! ¡Y entra! ¡Gol! El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho perfecto. Pero la segunda ganó el delantero. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Le sacan el balón y se escapa. Se acerca zona de ataque. No está solo, tiene compañía. ¡Qué buen disparo! Y esta pelota que será fácil para el arquero. Esa pelota ha salido en lateral. Entre el zona de peligro. ¡Ander Herrera! El árbitro le suma tres minutos más al partido. Tres minutos más al partido. ¡Montreal! Otra pelota que completa un compañero en dado efectivo Va y le pega a Zapatoso Como aplauden desde la grada Un corner que ven como mitad gol puede ser Le va a pegar y puede ser En norte la actuación del arquero Ha terminado un partido muy peleado 2 a 1 Un saludo muy peleado 2 a 1 Un saludo muy peleado 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Intentando abrir el campo No puede controlar el balón Creo que nos apuramos a hablar los contrarios Ahora detienen esta posibilidad de ataque Con qué facilidad le sacó la pelota En el toquetío de pelota quieren abrir espacio Él disparó ¡Gol! ¡Empataron todo! Como dice el dicho Mario Tan Toma el cántaro al agua Bueno, se rompe el arco Ya era hora, ya era hora Porque la cantidad de oportunidades que se había perdido No era para menos que en una de ellas pudieran anotar Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja Henderson Muy buen balón al vacío Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro ¡Empat! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner adelante! ¡Tapa el arquero! ¡Pero sigue en juego! Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano Buscando espacio Cuenta con apoyo Cuenta con apoyo Henderson ¡El balón está suelto! ¡Montreal! 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 Lo está parado con Tinto con ese disparo Lo intentó, que es lo importante Pero el meado me salió Es una gran intercepción De pelota Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad Hemos terminado, ¿no? Cuatro minutos le suman al partido Entra el jugador y quizá tenga una Henderson Pierde el control del balón Interceptado justo a tiempo Un partido lleno de emociones Primera parte llega a su fin Dos a dos ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador Cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Hoy lleva dos goles Y está buscando un tercero para conseguir la victoria para su equipo Ya en el segundo tiempo de este emocionante encuentro Muy emocionante diría yo Y esperemos que suba todavía más en el segundo tiempo Aquí puede haber una oportunidad Un servicio sutil con el guante en el botín ¡Durán! Se viene el bombazo Hasta parece fácil con un arquero así De cabeza Le pega ¡Gol! ¡Es el gol que lo pone en ventaja! Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero Y sin embargo no pudo contener el segundo disparo Tres a dos en la pizarra Vaya festival de gol Ander Herrera David Villa Monreal Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan Esperando un espacio Manuel Neuer Muy bueno el robo de la pelota Vaya decisión que tiene el árbitro ¡Gol! 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 Albañile, buena pared. Pierde el control del balón. Transporta la pelota a zona de ataque. Gigantesca atrapada de Terquiro. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Le pega y pasa cerca la pelota. Y al final de todo tiene de esquina. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estreguitas. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Están ganando fácil la pelota. Le queda todavía media hora el compromiso. Y el traslado que queda en un rival. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Se le escapa la pelota después de la entrada. Se la están prestando entre todos. Habían armado un buen toqueteo de pelota y se terminó. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Entra en zona de peligro. ¿Y tiene con quién? Henderson. Y hasta ahí llegó todos los contrarios. Se quedan con la pelota. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano. Buscando espacio. Pierden la posesión de la pelota. Pegadito por la banda. Tremendamente angustiosa. Está y le pega. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Le quedan veinte minutos al partido. David Villa. Se acerca y crea peligro. Le acaban de sacar la pelota. Arda Turán. Se quedó sin recursos. Monreal. Mustafi. Henderson. Aquí puede haber una oportunidad. Le pegó. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Henderson. Balón interceptado en la mitad del campo. Turán. Le ha caído bastante mal. Errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El bull. Tan cerca. Nadal Villa. Tapa el arquero. ¿A quién vio afuera del campo que le quería pasar la pelota? Henderson. Anderson. Anderson. Ander Herrera. Le saca la pelota que sigue libre. Henderson. siguen arriba en el marcador y quedan cinco minutos. Eso es. Así como se mueve. Venían tocando bien la pelota pero en el momento justo llegó la defensa a cortarla. Se acerca zona de ataque. Es penal. Es penal. Vaya momento. ¿Penal? Penal. El árbitro lo ha decretado. Es penal. Qué error tan grave por parte de la defensa. Encima que vienen perdiendo. Le regalan un penal. Y detiene el penal. Lo ha tapado de manera espectacular. Ander Herrera. David Villa. Henderson. Sin entrar en locuras. Debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien. Buscan el empate. Muy buena pelota. El centro hace más fácil en las cosas para que le quede al fondo la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Cuánta posibilidad. Se ha terminado el partido. Marcador final. Terminado el partido. Terminado el partido. El partido. El partido. No. El partido. Gracias por ver el video.